La segunda parte de la pregunta, porque también es para ti, Enric. Primero, gracias, bueno, enhorabuena, lo vamos a decir todos, creo que enhorabuena por las nominaciones, ¿no? Pero quería centrarme más en ti, porque ver la película rellena el corazón de valentía. Y es gracias al personaje que has creado tú. Hacía mucho que no veía un personaje con tanta ternura, tan bestial, que la ves y te hace sentir más valiente para creer más. Entonces, quería preguntarte primero, ¿cómo enfrentaste el crear esa ternura y esa magia y ese amor desbordante que llega al espectador? Esa es la primera. Y la segunda, que cuando la vi aquí en Valladolid fui a la única sesión que no presentasteis y no pude veros, y salí con ganas de daros un abrazo a todos. Entonces, quería preguntarte, ¿qué os ha traído, qué te ha traído a ti con las personas que se sienten vistas, que se sienten amadas, a pesar de que lo que les pasó fue justo todo lo contrario? Muchas gracias. Esta película genera esto, ¿no? De alguna manera estás casi a punto de llorar. Y que aparte antes no he recogido un poco el hecho de que eres familiar de una persona encontrada, no sé si en la pedraja o no sé dónde, pero sí, esta película también habla de esto, ¿no? Y había, habla de, de, del olvido, ¿no? Del, del olvido que existe en este país y del, del drama colectivo que tenemos del olvido y, y de la indignidad, ¿no? Que hay de alguna manera en el hecho de que cualquier familia casi tiene una historia, una historia, un hilo, un hilo enterrado que se puede ir tirando de él y rescatar una, 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 una bella historia que contaron, una, una, una vida muy digna que, que, que fue brutalmente asesinada, ¿no? Y, 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 y aniquilada, como en, como, no sé, me he ido, de repente me ha venido a Argentina, de repente, porque, sí, ¿no? Y, y, y la ternura, yo, 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 yo busqué mucho de Antonio, mucho, y creo que Antonio era más complejo de lo que le había hecho, mucho más. También el guión era, me llevaba a un sitio y yo me, me peleé un poco para hacerlo más poliédrico el personaje, pero hubo un momento que me rendí y quise enseñar la parte más bonita de Antonio, ¿no? Y, que creo que es la que se merecía explicar, porque tampoco era la persona que hubiera, que hubiera impactado en la sociedad al nivel que hubiera un relato sobre él, sino que, y que era un tío que murió con treinta y pocos años, después de estar ejerciendo una, una generosidad preciosa y que no hacía falta estudiar nada más, ¿no? Pero, es que la ternura pasa por, por, no sé explicarlo, es que no sé, es que es como, fue, es la generosidad, creo que es la generosidad y el amor y, 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 y la empatía y el, el querer regalar, ¿no? Esa, esa experiencia y esa, ese, el cuidar, creo que pasa por el cuidar, el cuidar sin esperar, bueno, sí que él esperaba, pero como, el cuidar, y luego también que hay algo un poco más fácil, que es como cuando uno se dedica a la infancia y a los niños y a, a esa generosidad, que supongo que aquí hay un maestro, que otro, hay, es como, para mí es el oficio más bello y más complicado y, y el menos reconocido o algo que tendría que ser más reconocido, ¿no? Y hay algo como, creo que todas las películas de maestros tienen, son un subgénero en sí y creo que, que ahí empatizan con cada uno de nosotros, es un sitio muy bonito y, y creo que, la ternura es algo que me sale, no sé, creo que tengo estos ojos con unas pestañas muy grandes y muy saltones, como de, de, no sé, como, ¿cómo se llaman estos que tienen una enfermedad de la tira 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 de la Tira? Como de, hiperterrorismo, como se llaman, que son un poco expresivos de más y realmente no sé, tengo esta, esta cualidad, no sé. ¿Más preguntas?